Estoy viendo a un perrito que encontré en la tienda. Pero mire, señora, por favor, no me lo acerque. Porque yo soy bien grosera. Y si me lo acerca, lo voy a morder. Mire cómo lo estoy viendo. No me lo acerque, por favor. Pero no me lo vaya a acercar. Yo nomás lo quiero ver. Que no me lo acerque, señora, por favor. Porque lo voy a morder, por favor.